cómo hago para que el banco me apruebe el préstamo de construcción para hacer un apartamento es una pregunta muy importante y vamos a aclarar varios conceptos que tenemos que tener claro que nos van a ayudar a que el banco si apruebe el préstamo de construcción para nosotros poder iniciar a desarrollar en ese terreno que tenemos unos pequeños apartamentos unos pequeños locales comerciales o unas casas entonces vamos a pensar lo primero que ve el banco el banco aunque no lo diga desde que empieza la conversación hasta que termina el banco está viendo sus números el banco necesita ver números necesita poner el ojo a garantizar que el dinero que va a prestar realmente no tiene riesgos entonces a menor riesgo más garantía tiene el banco de que su dinero va a ser un beneficio positivo para ellos primero y luego para nosotros entonces en nuestra propuesta arquitectónica en nuestra conceptualización del proyecto debemos de reflejar debemos de comunicar debemos de garantizar y evidenciar de una manera muy sintética los números entonces como logramos eso como logramos que nuestro diseño arquitectónico refleje eso siempre que el arquitecto haga una conceptualización un plan de distribución en donde realmente el banco pueda ver que se está aprovechando el 100% del terreno que no estamos aprovechando de las condiciones externas que están en el entorno del terreno y que realmente estamos dirigiendo nuestra estrategia a un mercado definido a un nicho de cliente que ya está evaluado en esa zona y cuando podemos reflejar eso en un plan arquitectónico cuando podemos reflejar eso con números cuando podemos realmente llevar una propuesta en donde tomemos en cuenta todos los factores básicos el banco va a comenzar a ver los números el banco va a comenzar a tener garantía de que su dinero si va por buen camino o siempre el banco va a buscar la manera de entregarnos el dinero porque el dinero que está en la calle circulando en un proyecto de construcción es el dinero que al banco le genera beneficio ok ya esto lo hemos hablado en otro vídeo el banco siempre a buscar la manera ahora el banco si va a estar dispuesto oiga muy bien a bajar las los requisitos a bajar un poco inclusive hasta el interés que va a ganar cuando el proyecto promete mucho beneficio y como yo hago para que mi proyecto prometa beneficio con una estrategia de diseño que vaya acorde principalmente al mercado objetivo al nicho del cliente que no estamos dirigiendo en esta zona yo aplicaba en otro vídeo que muchas veces es un tema de distribución podemos diseñar un producto podemos plantear un producto al banco que realmente tiene los espacios mínimos adecuados iguales a la capacidad de pago que tiene el cliente entonces cuando estos dos elementos se conjugan y fruto de esos son una propuesta el banco sin probar beneficios porque el banco sabe exactamente cuando estos elementos no se tomaron en cuenta y lógicamente si no tomamos otro elemento en cuenta pues entonces el banco no va a ver los números el interés del banco es los números entonces otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que también el banco se va a fijar en otras cosas ok se va a fijar en la garantía que tenemos se va a fijar en nuestro crédito se va a fijar en el mismo terreno porque son cosas mínimas podemos tener un crédito más o menos podemos tener un historial más o menos podemos tener un terreno ahora si todos estos elementos ok al final no tienen una propuesta de valor no tienen un proyecto que realmente se tomó en consideración una estrategia de negocio no tiene definido un cliente objetivo el banco sencillamente lo va a prestar pero con condiciones más alta porque va a entender que el riesgo en este proyecto es más y va a subir los intereses entonces es muy importante es la estrategia como tal se debe de presentar al banco se debe de comunicar de una manera muy simple de una manera muy básica ok no es algo que realmente tenga que ver directamente con una opinión del banco si no es algo que si refleje los números al banco le interesa una buena distribución ok pero eso viene de la parte de nosotros hay otra parte muy importante que son los permisos de construcción cuando te llevan un proyecto de construcción en donde ya tenemos los permisos le estamos diciendo al banco que obras públicas que el ayuntamiento si aprobó nuestro proyecto quiere decir que si están bien hechas las estructuras que si están bien hechas la distribución electrónica los espacios que si están bien hechos los cimientos que si tenemos un estudio de suelo que si tenemos un diseño sanitario y un diseño de desagüe entonces este otro punto a favor para que el banco baje el nivel de riesgo y se eleve la garantía del proyecto esos números que busque el banco son garantías ok anteriormente ok hace un tiempo el banco no solicitaba los permisos de construcción y que pasaba tomaban el proyecto lo comenzaba a construir pero en el camino venía el estado y paraba el proyecto porque sencillamente no estaba en regla y si no estaba en regla el estado paró el proyecto entonces qué pasaba con eso automáticamente ya el banco había dado un dinero al promotor del proyecto para que hiciera la obra la obra se paró y al momento de pararse la obra por no tener su permiso pues el banco que pasa ya no tiene garantía porque se estaba poniendo en garantía el mismo proyecto la misma edificación entonces por eso si se dan cuesta es tan fácil hacer que el banco preste el dinero si conocemos lo que busca el banco podemos saber qué presentarle si conocemos cómo piensa el banco podemos saber cómo hacer nuestra estrategia de proyecto si entendemos realmente el objetivo principal del banco el camino se nos va a hacer sumamente fácil entonces esto hoy porque a veces muchas veces tenemos esos terrenos ahí tenemos tiempo queremos comprar uno y no tenemos el dinero y el mensaje de este vídeo es que el banco siempre va a abrir las puertas ustedes pueden pasar cualquiera de los bancos que tienen cerca lo que tienen ya esa intención pueden preguntar evaluar una cinta no tienen que hacer cita sencillamente van toman cinco minutos se brindan un café y le explica todas las condiciones y se van dando cuenta de esto que estoy explicando tenemos que aprovechar estas oportunidades ok al banco le interesa muchísimo los proyectos inmobiliarios porque una tía es la nadie se la puede llevar un edificio nadie lo puede arrancar llevar solo por otros sitios tienen mucho nivel de garantía y con ese apalancamiento nosotros podemos comenzar con algo simple básico pequeño a realmente general beneficios fijos por los tiempos que tengamos de vida entonces este fue el vídeo de hoy yo soy la quinta calderón especialista en diseño y construcción aquí en república dominicana me pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de youtube y me pueden escribir la obra a nuestro basado